bien las falangeles para las ginas y falangetas son articulaciones porque permiten movimiento de los dedos de la mano y esas son articulaciones la muñeca los hombros están robando a la casa de la majo están robando a la casa de la majo llame la policía llame, llame están robando yo no sé dónde es la casa es por los taskis diservantes alguien tiene el número del papá o de la mamá yo tengo el número de la mamá llámale, llámale llámale, llámale llámale, llámale, llámale llámale, llámale, llámale pero puede que los papás estén en alguno de los locales en dónde, oye, oye, puedes decir